Hola, hola chicas, ¿cómo están? Acompañenme un día de trabajo. Aquí les muestro mi primera clienta. Ella vino a que le retirara las uñas que ya traía. Se me olvidó grabarle el set que traía antes. Y le hicimos un nuevo set, un poquito más largas y navideñas. Este fue el resultado con el efecto suéter. Mi segunda clienta, ella sí fue nuevo set, no traía uñas puestas. Y le hicimos algo bien navideño. Aquí se me aventó un poco de arte. La manita del Grinch. La verdad que estos retos me gustan. Mi tercera clienta, también le hicimos un nuevo set. Le hice retiro y nuevo set. Y aquí le estoy haciendo sus uñas en uñas cortitas. Algo blanco. Pero este blanco, acrílico blanco, tiene glitter y es un acrílico translúcido. No es de que sea blanco blanco. Es una mezcla entre blanco y acrílico cristal y glitter. Aquí mi otra clienta, a ella le vamos a remover estas uñas que ya tenía un poquito del mes. Le remuevo ese set y le hicimos un set nuevo. Este fue el diseño que realicé. Ella me trajo la foto más o menos para inspirarme en lo que ella quería. Y este fue el resultado. Para mi última clienta, ella es una clienta nueva. Traía unas uñas hechas de otro lado. Las retiramos por completo y trabajamos sobre su uña natural. Y esto fue el resultado.